Yo recuerdo que dije que ellos se separan, que máximo son dos años y dije también en la revista Soho que ya se iban a casar y como a los ocho días se casaron, pero insisto, este es un matrimonio que va por muy poco tiempo, no porque lo esté deseando, no, lo digo es como clarividente y le mando un saludo a Jesse Uribe y recuerdo cuando él me dedicó una canción y también me habló cosas que sin conocerme las pudo haber dicho, pero que no importa, la vida continúa y que si lo veo a él casado nuevamente, terminando aclaro con Jara, se vuelve a casar y con otra mujer que él va a tener va a tener dos hijos más, eso es lo que sigo diciendo, porque la clarividencia no se cambia lo que se dijo la primera vez se debe repetir, porque así es y así se cumple No, son muy saludables, son muy bien, pero sí, orando mucho para que deje, Jesse deje un poquito el traguito porque todo no es de asustarnos, no es de alarmarnos, pero si él sigue en esta cuestión, sabemos que todo pasa a la factura entonces, si él le merma un poquito, se acuicia un poquito, tenemos a Jesse Uribe para rato Ellos siguen teniendo el éxito, lo sabemos que están en este momento en la cima, pero como todos los negocios, como todas las cuestiones de suerte hay un sube, pero también hay un baje, pero equilibrando, equilibrando, van a estar muy bien pero sí va a pasar también esta euforia en la que ellos están, va a pasar como para todos los cantantes, a todos los artistas y todos tenemos un tiempo, pero en ellos veo que tiene más estabilidad Paola, que hay más proyección y que vuelvo y repito, apenas Jesse se separe y se vuelva a enamorar, va a pasar lo de Celedón que dentro de muy poco, él también ya se nos retira, Jesse se va a retirar relativamente joven ¡Gracias!